Música Nos vamos a quedar mucho hasta el final Cada vez que explico lo puedes cambiar Vamos a las almas de la estación Diveneción Div landscapes Divestación Apagí Adelante Apagíbade ¿Qué más me está viendo lo que gestionará? ¿Puedo de todas lados? ¿Puedo de todas las fouliras ¿Qué más me está viendo? No de nada, no de nada, no de nada, no de nada Voy, iniciando el encuentro Alejo en el día y por las noches despierto Voy, voy venciendo y me riendo Me quiere a los tuyos fuerte en todo momento Solo, caminamos con mano ¡Voy, voy venciendo y me riendo! ¡Sin atención! ¡Valo! Si no entienden las razones Viendo por la guerra y no solo son canciones ¡Valo! Si hablado de conciencia Somos desbloqueados y gritamos desobediencia ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Suscríbete al canal!